Bueno, la verdad muy felices acá, promocionando, acompañando, difundiendo este importante torneo de squash, unas canchas hermosas, tres canchas unas al lado de la otra, donde va a haber un torneo abierto, que seguramente va a tener más de 90 competidores, donde vamos a tener categorías en todas las edades y esperamos, la verdad que esperamos que muchos tucumanos se sumen a esta iniciativa, que me parece que les va a dar mucho que hablar y ya conversando con nuestros jugadores, con nuestros nobeles jugadores, con ex jugadores, también con la idea brutal, hermosa, de querer hacer un torneo internacional el año que viene. Así que felicitar a Nacho, felicitar a Fernando, felicitar a los jugadores que han sido los escuderos, el caso de Pablo, tantos años que viene disputando del squash y de otras disciplinas. Así que auguramos que les vaya muy bien, no dudamos que va a salir fantástico. Por supuesto, agradecemos especialmente a La Huella, porque está acompañando todo esto que en realidad nos hace bien a todos. Le hace bien a los chicos, le hace bien a los grandes, le hace bien a la provincia, le hace bien al deporte, le hace bien a la familia. Así que, a La Huella, muchas gracias. Bueno, hola, estamos con Fernando Isidson y quien les habla Ignacio Parma en la conferencia de tenis a Isidson, en la avenida Perón al mil, tres canchas de primer nivel, escuela de menores. La verdad que para mí es un placer y primero contar con amigos como Ignacio y Gabriel y también jerarquizar lo que es el squash y que esté dentro del club nuestro, porque para mí el club es nuestro, de Ignacio y de todos. Y unas tres canchas espectaculares, un lujo. Gracias La Huella, nos vemos en el squash. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!